Vamos a hacer un tema ahora que sirve de terminar cantando ustedes Que esta no sea la excepción Exactamente esa No hay nada que lejos no es bailar No es comenzar bailando solo No hay nada que lejos No hay nada que lejos No hay nada que lejos no es bailar No hay nada que lejos no es bailar No fuimos una sola vez No le arreglamos un poco Avisamos al compás Y separamos más No fuimos de mi cuerpo Ahora sí cantamos bien arriba como dice usted No hay nada que lejos no es bailar No hay nada que lejos no es bailar No fuerte cantó bien arriba No cae la nombre No importa No虚 Más Pero hay nada que lejos no es que lejos no es bailar Sího, jo, jo accelerando todos los pies No hay nada que lejos no es bailar No hay nada que lejos no es bailar No hay nada que lejos no es bailar No港 names Sí kra sensitive ¡Vamos! Una noche nos metí, y tú ya no sabrás más, yo no lo voy a buscar, y no te pude encontrar, yo no lo imaginé, te ibas a marchar, sin la identificación, sin dejarlo de aceitar. Es porque sin tus áreas no bueno, porque sin tus ojos no veo, yo sin publicar a un infierno, ya no puedo seguir viviendo, porque si no estás conmigo, siempre es el mismo camino, lo que a mí me queda de vida, ya no tiene mucho sentido. Y se puede.